El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera ahora hablarles de Palestina, por supuesto, pero mediante un ángulo que en general no se considera. Sabemos o escuchamos en la mayoría de las conferencias que tenemos que hablar de la coyuntura, de lo que está pasando en el territorio, de lo que hace el ocupador. Pero a veces es ocupante, a veces es importante encontrar las llaves. Saben, las llaves que permiten abrir una puerta, las llaves que permiten descifrar, leer una cierta cantidad de elementos que no necesariamente podemos encontrar en las ponencias sobre la situación palestina y la coyuntura palestina. Por lo tanto, no les voy a hablar de la situación actual en Palestina. Ya lo mencionamos, ya la conocen, si va a evolucionar y si es difícil. Todo eso lo saben. Pero creo que a veces necesitamos tener en mano una cierta cantidad de llaves para poder abrir puertas y entender no solamente lo que vemos, sino también lo que se encuentra detrás de lo que vemos. Por lo tanto, quisiera hoy intentar contestar una pregunta que parece muy sencilla. Esa pregunta es, ¿qué es Palestina? No es una pregunta que hacemos mucho. Estamos a favor de Palestina. Sabemos que la lucha es correcta. Tenemos que luchar contra el ocupante. Pero, ¿qué es Palestina? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué la conforma? ¿De dónde viene? Todo esto es fundamental. No solamente como conocimiento, para saber, no solamente como un aporte a modo científico, sino sobre todo, y eso lo creo realmente, porque es una base fundamental para poder comprometerse. Porque cuando nos comprometemos, tenemos que saber qué es esta Palestina. Y les voy a dar diez respuestas. No son una en lugar de la otra, ¿no? Se van sumando. Podríamos dar veinte, treinta, pero solo me voy a limitar a diez respuestas, porque son las esenciales que les van a mostrar. La riqueza, por un lado, por un lado, porque todos los pueblos son ricos, tienen mucha riqueza cultural. Palestina, como todos los otros países, pero cada uno tiene su historia propia, su cultura personal. Y hay que conocerla, sumarla, asociarla, asociarla, asociar estos elementos y articularlos para poder entender la Palestina de una nueva manera. Y sé que eso es muy importante para comprometerse y no solamente para saber más sobre el tema. El primer carácter que quisiera mencionar surge a partir de una frase que escuchan todo el tiempo. Y muchas veces se interpreta solo a un nivel sentimental, emocional. Esta frase es Palestina está en el corazón, en el centro del oriente. Es verdad, está en nuestros corazones, cuenta muchísimo, a veces complica mucho las cosas, pero ¿qué significa decir que Palestina está en el centro, en el corazón de esta región? Y entonces voy a empezar con un enfoque territorial, geográfico. Esta región es algo sumamente importante. Y en general no lo mencionamos. Hace miles y miles de años, y eso nunca cambió, que es una región que se encuentra entre dos polos, dos centros. Uno, el Valle del Nido, con los faraones, y otro, el Valle del Eufrates y del Tigre. Tigre, ¿no? O sea que hace siglos atrás, este oriente está como en un movimiento que va de uno a otro. Por un momento es el Nilo que llega y por otro es el Eufrates que toma poder. ¿Y qué pasa? Palestina está en el centro de este movimiento desde hace siglos y es el centro, el nudo por el cual pasan todos estos movimientos. Y muchas veces decimos que los palestinos fueron espectadores que al tal punto que no existían, solo era como un corredor, un pasillo y las potencias iban pasando por este país. Y sin embargo, voy a hablar después de los sentimientos, ¿no? Y la importancia política, pero ahora estoy hablando nada más que de territorio. Es una puerta fundamental. Siempre lo fue. Es un pequeño país, no muy rico, que no tiene oro, no tiene petróleo, pero siempre fuimos la llave, la llave de la puerta entre el Valle del Nilo, el Valle del Eufrates, entre el Medio Oriente y el Oriente Profundo. Entonces, realmente sí, está en el corazón, en el centro geográfico de esta región y siempre fue así y tiene una importancia estratégica principal. Y siempre fue un blanco para estas potencias, porque él que tenía este centro, detenía también el poder. Como ven, somos un pueblo diana, un pueblo en la meta. Pero nuestra personalidad se construyó sobre esta idea, que siempre fuimos en el blanco y siempre tuvimos que pelear para sentirnos en casa. Es valable para las cruzadas, para la época colonial, para los faraones. La Palestina siempre estuvo en el centro de las ambiciones y de las ganas de las otras potencias. Ese fue mi primer punto. El segundo, que también están escuchando mucho, es la Tierra Santa. Tierra Santa. Palestina es Tierra Santa, por supuesto. Pero ahí también nacen confusiones. ¿Qué significa ser Tierra Santa? Saben que en las Tierras Santas hay lugares santos. Por ejemplo, Bajaram, que es la esplanada de las mezquitas, es un lugar del Islam. La Iglesia de la Resurrección es un lugar santo de los cristianos. La pared, el muro de los lamentos es el lugar del judaísmo. Bueno, Betlehem es el lugar de los cristianos para la Navidad, el Cristo, etc. Pero, Belén, pero ahí existe una cuestión que muy pocas veces se plantea. A ver, ¿un lugar santo es Tierra Santa? No. Ahí hay una confusión y les voy a decir por qué. Tal vez conocen, digamos, el lugar europeo. ¿Conocen la Virgen de Fátima en Portugal? Es un lugar santo. Portugal no es Tierra Santa, sin embargo. No alcanza a tener un lugar santo para que la Tierra sea santa. Palestina tiene lugares santos y es Tierra Santa. ¿Qué significa? Significa que cuando dicen que una Tierra es santa, todo lo que se encuentra ahí es santificada. No solamente lo que está en el lugar santo, sino todo lo que está en la Tierra. Y le da un carácter único en el planeta. Este país muy chiquitito, saben que la superficie de Palestina es muy chica, pero es el único lugar del planeta. No hay otro que es Tierra Santa para las tres religiones monoteístas juntas. Eso es un carácter único y algo llegó a la identidad, algo que determinó en profundidad la relación de los palestinos con las tres religiones. No solamente con una, con las tres. Esa Tierra Santa, única a las tres religiones monoteístas, fue una Tierra plural en su identidad más profunda. Porque los palestinos, algunos son musulmanes, otros judíos, otros cristianos, y todos piensan que los tres monoteísmos están en su casa. Un musulmán no es cristiano y sin embargo piensa que el cristiano y el judío están en su casa, en esta tierra. Y lo mismo con las otras religiones. Esa identidad pluralista, y digo pluralista, no sé por la traducción, pero no digo plural, digo pluralista. O sea que tiene la capacidad de vivir juntos. Hubo una deformación, de hecho, de este carácter. Y es normal. Los palestinos dijeron somos desde siempre en un sistema democrático. Pero no es un sistema democrático. El sistema democrático es un sistema político que hay que construir. El sistema pluralista es nuestra identidad profunda, nacemos ahí, no la construimos, está y está gracias a esta tierra única. Y es también lo que les va a explicar por qué las conquistas, aún las conquistas puramente económicas, usamos el término de cruzadas. En los viajeros, cuando todavía no estaban los ejércitos franceses e ingleses, los viajeros decían, vamos a hacer una cruzada pacífica. Porque no venían con ejércitos, sino que venían a saquear y recuperar riquezas. Eso, entonces, primer punto, centralidad. Segundo punto, tierra santa. El tercer punto, es una tierra árabe, independientemente de las otras religiones. Los palestinos judíos son árabes, los palestinos cristianos son árabes, los musulmanos son árabes. ¿Qué significa una tierra árabe? Significa una tierra que vive en su idioma, nuestro territorio profundo. No es una cuestión de geografía, es una cuestión de idioma. En este idioma, nuestro idioma, ¿qué dice? Nuestro idioma conlleva nuestra cultura, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cocina, nuestra gastronomía, nuestro humor, cada pueblo se ríe a su manera. Y los israelíes usaron mucho este elemento, diciendo que nosotros éramos acá, nosotros hebreos, toda palestina era hebraica, y digo hebraica porque en los tiempos antiguos no se usaba la palabra judía para palestina. La palabra judía viene del alemán. En Palestina, las tribus antiguas de religión judía se decía hebrea, no judío. Es el idioma también, hebreos. Entonces, muchos dijeron, sí, pero ¿qué están diciendo los árabes? Llegaron al siglo VII, dicen que son árabes y nosotros estábamos ahí con Salomón y todo eso. Eso es mitología, no es historia. Pero lo que sí, lo que muy poca gente sabe, y que fue un elemento determinante en la conquista árabe, hubo una conquista árabe en el siglo VII, que fue la conquista que quería ampliar la potencia, la presencia del Islam, por supuesto, hubo, y los palestinos se volvieron, se tornaron en su mayoría musulmanes después de estas conquistas. Pero es una de las razones, una de las razones por las cuales esta conquista fue exitosa, es porque después del mensaje del profeta, no se trataba de una conquista de millones de personas, sino de ejércitos muy chiquititos, móviles, y no la imagen que vemos en el cine de las legiones romanas, de millones de personas que caminan detrás de los emperadores, sino que en un tiempo muy rápido llegaron estos pequeños ejércitos móviles hasta el océano. Y esta conquista, ¿por qué funcionó tan bien en Palestina? Porque no hubo muchas víctimas, de hecho. ¿Qué hizo? Que funcionó bastante bien, digamos. Y eso muy poca gente lo sabe. Es que cuando la conquista árabe llegó en Palestina, ya hablábamos árabe, ya era nuestro idioma. El árabe llegó a Palestina en los primeros siglos de nuestra era, gracias a los intercambios comerciales. Y el árabe, no hay que olvidarse, que es una forma que nació de un lenguaje más antiguo, que es el arameo. El árabe viene del arameo, no viene solamente de la península arábica, sino que no llegó de Arabia Saudita. El árabe ya estaba en Palestina antes. Y saben que el Cristo, que es otro palestino, de hecho, arameo, el árabe viene del arameo, ya teníamos el idioma. Lo cual hace que cuando este nuevo mensaje nos llegó, no hubo choque cultural. Hubo conversiones, sí, gente dijo, esta religión está buena, me voy a convertir a la religión musulmana. Pero no hubo choque cultural porque ya hablábamos árabe. Y hasta muy tarde nos llamábamos entre nosotros árabe filastín. Antes de llamarnos los palestinos, nos llamábamos los árabes entre nosotros, los árabes de Palestina, así nos llamábamos. Y los otros eran árabes de otros lugares, otros lugares y otros lugares. Pero así se dan cuenta hasta qué punto el árabe era importante para nosotros. Y de hecho, encabemos durante mucho tiempo el nacionalismo árabe. Porque pensábamos realmente llevar a cuestas la identidad árabe. Cuarto punto ahora. Como ven, acá somos el territorio, la tierra santa, la árabidad. Cuarto punto ahora. Es una tierra pobre. Siempre fue, y de hecho hay en la historia de las cruzadas, episodios casi cómicos. No sé si saben, pero en todos los trabajos que se hicieron sobre las cruzadas, la primera empezó después de una llamada del Papa que se dio en una iglesia en Francia. Y el Papa llamó a los creyentes cristianos a liberar las tierras. Pero el primer discurso no se leyó, casi nadie lo leyó. Y de hecho el Papa en la primera llamada le pidió a los cristianos que vayan a conquistar Andalucía, no al oriente, porque las propiedades del Vaticano eran ocupadas en Andalucía, no en oriente. Y el Papa quería recuperar estos bienes. Pero, en este momento, y para darles una idea de la diferencia, o sea, que este movimiento no tuvo nada que ver con lo que pedía el Papa, es que al principio iban a la capital del Imperio Bizantino, la capital más rica del mundo. Los cristianos dijeron, bueno, vamos a Constantinopla, y de hecho lo hicieron, las saquearon antes de llegar a Palestina, ¿no? Empezaron en su camino a saquear otras ciudades. Y en ese movimiento de las cruzadas, mataron a todas las comunidades judías en todas las ciudades en las que pasaban. Empezaron a hacer pogromos, masacraron a judíos en todas las ciudades europeas y de la Europa Central antes de llegar a Palestina. Y, al final, llegaron a Palestina. Y ahí empieza el discurso sobre las cruzadas, la tumba de Cristo, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente pobre ahí. No hablo de los nobles, los que estaban convencidos que iban al... Yo hablo de los que realmente iban convencidos de llegar al tombo del Cristo. Entonces, las cruzadas existieron y van a generar situaciones nuevas, van a cambiar el objetivo. Si volvemos a la antigüedad, cuando Egipto iba hacia Palestina o que Irak iba después a su vez hacia Palestina, eran decisiones estratégicas. Con las cruzadas va a empezar la idea nueva de la guerra santa. Y, entonces, de un tipo de choque terrible entre cristianos, musulmanes y judíos, porque también, no sé si lo saben, pero cuando Jerusalén cayó por primera vez, empezaron matando a los judíos, los musulmanes y también los cristianos palestinos. El problema no era la religión, sino la fuerza que llegaba de Occidente y quería ocupar el lugar. Y eso cambió totalmente la situación. Y por eso es importante que sepan, porque es muy importante en la historia palestina... Hablamos lamentablemente, en la historia no se habla lo suficiente de demografía, es decir, de las cifras. Sabemos que muchas personas, porque hubo siete cruzadas, duró dos siglos. Muchas personas se fueron a Palestina. Sabemos que muy pocas personas entraron y salieron, volvieron a Europa. Y sabemos, sobre todo, que a pesar de los libros y de los textos, porque hacían su propia historia, ¿no es cierto?, que hubo pocos muertos. Entonces, en esa gran cantidad de personas que venían a Oriente, esa pequeña cantidad de personas que repartían hacia Occidente, los pocos muertos que hubo sobre el terreno, ¿qué pasó con los demás? ¿Dónde están los demás? No desaparecieron. Bueno, los otros se integraron. Y ahí, una vez más, Palestina mostró su carácter más profundo. Tenemos en las costas un nombre increíble de familias palestinas que son un poco italianas y eran genoeses, y así sucesivamente, o franceses, y se quedaron. Y es lo que quería decirles a partir de este punto. Palestina tiene una capacidad de recepción y de acogida maravillosa. No porque los palestinos sean más generosos que los demás. Somos como cualquier otra persona. Pero esa tierra, en su carácter profundo, es plural y puede recibir a las opciones, acoger. Y cuando nos dijeron que la gente sufriente de Europa venía a pasear a nuestro país, a nuestra tierra, no entendimos que... Venían para reemplazarnos, en realidad. Al principio no hubo problema cuando la gente pobre huía de otros lugares de Europa y venía a nuestra tierra. Todos los judíos que, con la caída de Andalucía, se refugiaron en nuestras tierras y llegaron hasta el Imperio Otomano y siguieron hasta Palestina. Nadie les dijo ustedes no pueden estar acá. Entonces, yo insisto sobre este carácter de acogida de nuestra tierra cuando hablamos de las cruzadas. Es una tierra, este es el quinto punto, es una tierra pobre. Es pobre. No hay yacimiento petrolífero, no hay mina de oro, no hay mina de plata. Es chiquita, no es una tierra que produzca toneladas de trigo. Es una tierra pobre, tierna, y muy de recepción y de acogida. Y no hay problema para vivir allí. La tierra aseguró el bienestar de los niños. Sin embargo, tiene un carácter único también y es tal vez, a causa de estas tres religiones, es una tierra que está obsesionada por la adquisición de conocimientos. Siempre tuvimos esta locura por aprender y aumentó después del 48. Aumentó porque en el exilio era lo único que podíamos tener en nuestras manos después de que nos hubieran robado todo en Agnacba. Y esto siempre, es una tierra que siempre fue plurilingüe. Muchas lenguas que circulaban en Palestina, a diferencia de otros lugares, tal vez, por las misiones religiosas, es cierto, pero hubo muchísimas escuelas que enseñaban estas circunstancias. Hablo del siglo XIX, no, de los años 30 y 40. Siempre hubo una obsesión por aprender y sigue existiendo. Entonces, si tenemos un capital, es ese. Y ese es el gran capital de la economía palestina, el saber. Como saben, en los años 30, profesores palestinos se los vinieron a buscar con aviones en la época que crearon la totalidad del sistema educativo. Y cuando quisieron empezar en Algeria, después de 35 años de colonización, cuando los angielianos quisieron empezar a repandir la lengua árabe, siempre les van a decir nunca tuvieron un profesor palestino. Siempre hubo una relación con la educación y la educación en Beirut, que fue el lugar donde salieron casi todas las elites del Medio Oriente. Observen, lo pueden ver, están los archivos, miren quiénes eran los profesores. En gran parte, palestinos llegaban en Perú después de la NACBA y fueron grandes profesores en las universidades norteamericanas incluso antes de la NACBA. Entonces, este es un elemento muy importante, aprender, aprender y aprender. En el periodo más cercano al nuestro, es una tierra colonizada y hubo muchas tierras colonizadas, como saben, en África, en Asia, en Guadalquí, también en nuestro continente, muchas tierras colonizadas, pero nosotros fuimos sometidos a una colonización muy particular que determinó muchísimo el carácter del conflicto. En todas las colonizaciones, los colonos llegan, toman el país colonizado, lo dominan y crean un sistema para explotar a ese pueblo, o sea, para hacerlo trabajar. Cuando los franceses llegan a Algeria, hacen trabajar a los algerianos en las ciudades. Cuando Bélgica lleva al Congo, explota a los congoleses, los mata trabajando. Nosotros tuvimos una colonización que quería reemplazarnos, no dominarnos. y es muy, muy particular. Es una colonización de reemplazo. Hubo dos en la historia, solamente dos. En nuestra tierra y en los Estados Unidos de América. si observan los Estados Unidos de América con atención a la conquista del oeste que es una colonización con masacres a pesar de lo que nos muestra el cine, ¿cuál es la finalidad de la conquista del oeste? No es explotar no es explotar a los hombres rojos, como se les llamaba, sino de expulsarlos, sacarlos y mandarlos a campos. La colonización de los Estados Unidos se realizó sobre una idea de sustitución o de reemplazo y cuando quisieron tener una mano de obra para explotarlas iban a venir a negros de África. No explotaron la mano de obra que ya se encontraba allí. La conquistaron, la dominaron, pero querían que desapareciera. Y nosotros tuvimos la misma historia. Estamos en una colonización de los pueblos y en la eliminación de los pueblos como despoblación. La mayoría en estas colonizaciones la mayoría aplasta a la minoría. Pero en este caso no es que nos querían explotar o hacer trabajar o ponernos en fábricas que dependían de los judíos o lo que fuera. nos teníamos que ir de ahí. Nos teníamos que ir. Entonces hubo un movimiento muy particular que por un lado vaciaba a Palestina y por otro hacia venir a los reemplazantes a través del movimiento de los inmigrantes. Ese movimiento no funcionaba. Eso también hay que decirlo. No funcionó para nada. Lo que hizo que en un momento dado escenas de millones de judíos empezaron a llegar a Palestina es la llegada del nazismo al poder. Antes el sueño de los judíos no era hacer venir agricultores a la ideasis. Era otro el objetivo. Y como por casualidad y creo que es un acto criminal cuando el movimiento de la migración de Palestina tomó amplitud nunca se cuenta que en ese momento Estados Unidos e Inglaterra votaron leyes de inmigración que prohibían la entrada de los judíos a su territorio. Cuando sabían perfectamente que estaban siendo perseguidos y que corrían riesgo de desaparecer los ingleses y los norteamericanos estadounidenses cerraron sus fronteras. Muchos judíos principalmente alemanes en ese momento ya no podían huir a otro lugar que no fuera Palestina. Entonces un poco los canalizaron. En la actualidad tal vez se dan cuenta que tendrían que haberlos recibido para que hubiera haber habido mucho menos muertos en los campos de concentración. Pero esta colonización de reemplazo o sustitución hace que estemos obsesionados por la idea de volver a nuestro hogar porque fuimos reemplazados entonces queremos volver a ocupar nuestro lugar. Es un elemento fundamental del movimiento nacional palestino. No estamos en un combate clásico una lucha clásica no nos quedamos en nuestra casa para luchar contra los ocupantes sino que nos echaron y entonces un elemento fundamental de nuestro combate es la vuelta. volver a los derechos al lugar a nuestro nombre y ahí voy a abordar un segundo punto ¿por qué digo que queremos volver a nuestro nombre? Porque esta operación de reemplazo es una operación totalitaria es una operación totalitaria porque quiere presentarse como una operación justa entonces comenzaron diciendo no echamos a nadie a nosotros se fueron al principio se fueron porque nos vendieron sus tierras aprovecharon bien del dinero y se fueron según según las cifras de la ONU en 1947 cuando la ONU hizo estudios las asociaciones judías poseían 4,9% del territorio palestino y sobre ese 4,9% más de la mitad ha sido donada para la colonización británica a partir de bienes públicos ni siquiera son propiedades palestinas que fueron vendidas entonces no hubo venda de tierra pero esa fue la propaganda eso fue lo que se dijo y no funcionó luego dijeron que se fueron porque los árabes les dijeron que se fueran no es culpa nuestra que se hagan cargo de los árabes un investigador irlandés que era un alto funcionario de la ONU en 1948 pasó varios meses en un centro cerca de Londres porque en ese momento la BBC la radio inglesa grababa la totalidad todo todo lo que se emitía en las radios de la región y este hombre tuvo la paciencia de escuchar todas las radios todos los días durante un año y afirma que no encontró ni un solo llamado árabe que le dijera a los palestinos que se fueran luego sucedió lo más terrible de todo que fue una forma bastante increíble de lavarse las manos que decía en realidad que se hayan ido o no se hayan ido no es la cuestión nunca existieron nunca existieron son meduinos nómades se mueven primero estaban en un lugar en Palestina después otros se fueron a Jordania y otros a Egipto son meduinos son árabes nómades nunca existieron y de hecho la palabra nunca existió y ahí es que comienza esta frase totalitaria los palestinos no existen ¿cuál es la importancia de esto? por un lado fue un drama pero también a partir de ese momento la tierra entera se convirtió se volvió sorda a nuestra voz porque ya no existíamos y nos volvimos en cierto modo invisibles 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 por eso en uno de mis trabajos llamo a las figuras en plural las figuras no solamente los rostros sino todos los demás las figuras de los palestinos entonces si se quiere si ustedes quieren entender los 50, 60 últimos años de combate para los derechos en Palestina es un combate para volver a traer nuestro nombre palestina palestino identidad palestina porque cuando uno tiene un nombre uno se vuelve visible cuando se nos borra el nombre uno no existe más entonces observen en toda la parte de la juventud la creación en el génesis la creación del mundo Dios crea el mundo nombrándolo un nombre el mar y se crea el mar la montaña es lo mismo es el nombre que los crea entonces imagínense a qué punto el sufrimiento que hemos tenido yo me acuerdo tenía 17, 18 años hacía hacía dedos en Grecia y dormíamos en hostels y cuando me preguntaban ¿de dónde venís? no había maldad en la pregunta ¿no es cierto? yo decía de Palestina y todo el mundo se quedaba como ¿qué es ese lugar? nosotros luchamos y hemos dado miles de mártires pero volvimos a recuperar nuestro nombre hoy nadie osa decir los palestinos no existen podemos decir pueden decir que no son simpáticos que no son agradables pero eso es otro problema pero ya nadie puede decir Palestina no existe no hay muchos pueblos no hay en la historia de muchos pueblos que hayan vuelto podido volver de esta ausencia no hay muchos para que ustedes sepan hasta qué punto esto fue un sufrimiento y un combate no fue simplemente una guerra contra la ocupación me quedan tres puntos todavía estamos bien con el tiempo hemos vivido dos tipos de drama eso también hay que comprenderlo bien en serio que en 1948 con la creación del Estado de Israel con la Nalba nuestro país está ahogado no ocupado borran nuestro nombre de las mapas dicen nunca existió nos vacían nuestras casas nuestros pueblos nuestras ciudades nosotros vivimos yo yo soy un niño de 48 hemos vivido 1948 como una como algo que se hunde saben y que está cubierto por el agua por el mar entonces por eso el combate de la vuelta es un combate para salir debajo del agua debajo del mar 20 años más tarde en 1967 Cisjordania y Gaza y el Este están ocupados de manera clásica hubo ciertos movimientos de población pero nuestros hermanos se quedaron en sus tierras a partir de esas dos situaciones una ocupación una desaparición tenemos una desaparición una ocupación las dos las dos formas de resistir de resistencia son no diferentes pero sino complementarias para los palestinos del 48 está esta idea obsesiva de volver de la vuelta para los palestinos para los palestinos del 67 Gaza y Jerusalén su combate es no moverse no volver ya están ahí ya están en su casa entonces hay dos formas de resistencia una resistencia en quedarse ahí echar raíces y otra en el movimiento cuando estábamos en la resistencia en la gran época antes de Oslo antes de la vuelta de Arafat a Gaza cuál era el mensaje cada año nuevo todos los años había un mensaje porque era el aniversario del lanzamiento de la lucha el mensaje todos los años era este año va a ser el año del salto hacia el interior o sea un salto hacia adentro nuestros hermanos en Cisjordania y en Gaza desarrollaron otro concepto nosotros hablábamos de una resistencia en el movimiento ellos hablaban en cambio de sus que es echar raíces y no moverse y si vemos ahora lo que hacen las colonias es justamente hacerlos moverse y a menudo escuchamos de la boca de Jarón y de otros líderes israelíes debemos terminar lo que Bergoglion dejó sin terminar en el 48 ¿qué es lo que dejó sin terminar? a los que no pudo echar entonces ahora hay que echarlos entonces hacer una segunda desaparición pero pero nos engañaron una vez y no va a suceder dos veces sabemos que cuando nos vamos es muy difícil volver entonces nadie se va a mover de ahí pase lo que pase no nos vamos a ir tampoco nos vamos a mover de otra cosa están esas dos formas de resistencia desde el punto de vista de los desafíos del ocupante durante un siglo borrar el nombre hacer eliminar las colonias hacer masacres explotar a la gente convencer a la gente que se fuera cortarle los olivos todos el objetivo era hacernos salir de escena como sucede acá en el escenario tenemos que salir de la escena que no desapareciéramos bueno háganse árabes ya que son árabes ¿no? pero no hace falta somos árabes todos decían eso y el gran problema incluso hoy con el famoso plan del siglo norteamericano etcétera ¿cuál es el objetivo? es que nos vayamos de la escena no vamos a salir de la escena aunque estemos débiles aunque estemos acorralados ¿por qué? porque somos resistentes porque somos el problema no podemos resolver ese problema esa cuestión sin nosotros y nos volvimos la llave la clave de la solución su idea justamente la solución la vamos a hacer con Egipto con Arabia con en otros países firmemos acuerdos con otros países no va a funcionar porque nosotros estamos en la escena podemos ir a cualquier escena en el mundo pero nosotros estamos en aquella que cuenta nosotros somos los hijos de Palestina nadie nos puede reemplazar entonces estos son los desafíos también si pensamos también vieron hasta qué punto esa identidad es rica compleja y hay que usarla hay que entenderla hay que entenderla en todos sus matices si queremos entrar en el tema si piensan por ejemplo en un instrumento de música en una guitarra en un violonchelo ¿saben la parte que está detrás de las cuerdas donde en general hay como un hueco para que el sonido entre? se llama una caja de resonancia y la Palestina es la caja de resonancia de todos los problemas del planeta y es nuestra desdicha nos hubiésemos gustado mucho no resonar de todo tenemos la resonancia de la cuestión judía la resonancia del holocausto de las guerras religiosas de las cruzadas de las guerras estratégicas el canal de Suez la entrada al oriente la unidad árabe todo resuena en Palestina y eso es lo que hace que es una tierra que parece muy complicada y en realidad es muy sencilla Marmoud Darwish decía siempre que Palestina es simple pero nuestra historia se volvió muy complicada no somos nosotros que somos complicados es nuestra historia y ven ahora como este conflicto resuena hacia otras zonas que no se encuentran en Palestina pero es así es una realidad y tenemos que tenerla en cuenta y no podemos decir que si no resuena en mi tierra no me no no me no me corresponde no es así lo sabemos entonces son como sonidos así que resuenan en Palestina ecos últimos dos puntos dada esta cuestión de la desaparición muchas veces hubo malentendidos éramos un pueblo explotado o disemir diseminado en muchas otras partes del mundo y en 1948 cuando hubo esta desaparición la gran cuestión la gran pregunta el reto fue crear una especie de territorio muy particular mientras podamos realmente volver a nuestro verdadero territorio que es nuestra tierra esta fue la OLP que fue más allá de una organización el territorio de los palestinos esperando poder volver a palestina y mucha gente nos dijo no es una organización muy seria yo recuerdo se acuerdan muchas veces uno escucha una frase y de golpe entiende muchas cosas y yo me acuerdo un día estuvo con Arafat y llega un ejecutivo palestino y le dice sabe Arafat yo no estoy quiero ir quiero irme de ahí y Arafat le dice pero cuando entraste para poder salir ya estábamos adentro es un territorio no es una organización esto pero nos trataron como si fuésemos una organización y no era y por suerte lo era porque es un territorio no porque así tuvimos el lugar para todas las componentes del mundo que había desaparecido todo el mundo se encontró ahí y por eso durante años porque saben este movimiento reunió a decenas de hombres armados y no sin embargo no tuvimos historias sangrientas cuando miran en los otros países las otras historias siempre se resolvieron en la sangre los problemas ¿por qué no por qué no pasó en nuestra organización? no porque éramos particularmente evolucionados sino que sabíamos que si una parte del cuerpo desaparecía todo podía desaparecer y teníamos esta obsesión de volver y no desaparecer eso es la vuelta esa es la vuelta no es solamente un movimiento geográfico en el espacio de hierro de un lugar a otro sino se trataba de traer al país a su lugar en su lugar y durante todos estos años llevamos a cuesta nuestro país nos llevamos a cuesta en nuestros hombros nuestro país porque sabíamos que teníamos que devolverle a su lugar nos fuimos y nos fuimos con él no se quedó allá nos acompañó nuestro país y lo vamos a devolver a su lugar y no es una cuestión de por qué quieren volverse o no no la cuestión no es esa queremos devolver nuestro país a su lugar al lugar que conoció y voy a terminar ahora con mi último punto que es un punto muy importante en las negociaciones con Israel saben que muchos dicen que la cuestión de Jerusalén es la más complicada es muy complicada pero no es la más complicada la más complicada es esta esta de la vuelta ¿por qué? porque cuando el movimiento sionista empezó a preparar la proclamación del Estado de Israel necesitaba poder darle una calificación fundamental moral para poder justificar esa esa expoliación como algo justo y en este momento dijimos la creación del Estado de Israel es la respuesta justa a la barbaria nazi la barbaria nazi la barbarie nazi fue el mal absoluto y al nacer Israel se va a volver un bien absoluto entonces todo lo que se opone a Israel es un es el mal absoluto y a partir de esta ecuación totalmente falsa porque no vemos porque las víctimas de un mal absoluto hacen sufrir a otro hacen sufrir a otro pueblo sin embargo es esta ecuación que decía mal absoluto nazi bien absoluto Israel que los israelíes pensaron se piensan como la encarnación de un bien absoluto y por lo tanto no puede haber injusticia cometida por parte de Israel y por qué y eso les puedo decir porque yo negocié la vuelta con los israelíes no es una cuestión diplomática no es una cuestión de historia es una cuestión de legitimidad los israelíes están convencidos que a partir del momento que nos van a decir es verdad cometimos un crimen hacia ustedes y que entonces les vamos a decir no son legítimos y entonces se tienen que ir y para ellos la cuestión de la vuelta es una cuestión existencial es su existencia misma que está en juego y ven hasta qué punto es complicado porque es algo que se encuentra mucho más en la psicología en las nociones de legitimidad que en cuestiones políticas todo el resto es un chiste cuando dicen son muchos demasiado todo eso es un chiste lo que realmente les aterra es que en algún momento tengan que decir cometimos un crimen y por más que les digamos que todos los estados cometen crímenes yo no conozco un estado que no nació de un crimen del crimen todos los estados nacen ahí pero quieren ser la quinta esencia del bien y no puede ser no existe solo Dios puede ser la quinta esencia del bien los hombres no pero esa es la cuestión y mientras no la podemos resolver van a quedar pendiente y lo saben y van a quedar pendientes dos cuestiones la primera es que están reconocidos por todos los países del mundo y tienen embajadas en todo el mundo porque no dejan de pedirnos que nosotros les reconozcamos cuando somos débiles no tenemos medios porque todo el tiempo quieren que los palestinos dicen los palestinos nos tienen que reconocer porque nosotros tenemos la clave la llave de su legitimidad solo la víctima puede decir al verrugo te perdono y nosotros queremos perdonarles pero queremos justicia también no queremos perdonar así entonces confiesen lo que hicieron y ahí les vamos a perdonar pero en este momento no quieren porque si no piensan que a partir del momento que lo van a confesar las vamos a expulsar hacia Hungría hacia otros países ¿no? toda la cuestión está ahí entonces la legitimidad que se encuentra en el bolsillo de los refugiados de los débiles no de las grandes potencias y saben que no van a tener ninguna legitimidad mientras las víctimas no les van a decir lo hecho hecho está ahora vivimos en buenas condiciones humanas y en situación de igualdad el segundo punto muy importante es que mientras no se dé este paso puede haber tantos puede haber 25 tratados de paz puede haber todo lo que quieran no va a haber reconciliación y sin reconciliación no hay paz verdadera bueno ahí tienen el panorama rápido de esta identidad un poco complicada les agradezco muchísimo por su escucha escuché que escuchaban muy bien de hecho porque aquí entreguen ahí muchas gracias aplausos gracias